¿Esto huele a mujer? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ella cree que está... ¡Oh, oh, perdón! Escúchame, cotito. Tiene difícil porque tiene que hacer la levanta que Ana Sten. Perdón, se preocupa la señora Leré que está con dolor de cabeza. Así la dejó a Michelle Aleksandre Bombacó también con dolor de cabeza. Escucho, señora Leré, déjalo hablar. Es el rocío esposo. ¡Qué ha hecho lo que tengo que decir que lo que dice la cacatúa no es importante! ¡No, papá, mamá! ¡De qué has importado! ¡Vamos con la copito mejor, chicas, que ya va a ser de reina pancha! A ver, a ver, a ver. Un poquito confío en día, ¿eh? Y todo igual a la... Cigarro. Cerveza. Sudor. Pequeños. Este... Este olorcito, un poco dulcete. No, este es de mujer. Este es... ¡Oye, mazana! Reina, reina, ¿qué te pasa? ¿Qué te has creído, ah? Vea, ¿qué hice ahora? ¿Por qué tu camisa fue la bailarina? ¿Qué? ¡Dime dónde te lo he estado! ¡No, no! ¡Qué fuerte es esta escena! ¡Ahora le cae! Me gustaría, por favor, que la próxima me diga lo que tengo que hacer para prepararme, por favor. ¡El mejor casting hecho! ¡Dos! A ver, Cristian. ¡Uno! Miguelito. Cotito, eso yo nunca. Mira, sí, para pasarme los datos antes. Ahí está, Cristian. Ya, no interrumpas, silencio. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Cigarro. Cerveza. Muy bien, mira su rostro. Sudor. Muy bien, Cotito, muy bien. Pequeño. Date tiempo, date tiempo. ¿Y este olorcito? ¿Un poco dulcete? Eso, sí, eso. Muy bien, muy bueno. ¿Esto huele a mujer? ¡Pero! ¡Oye, la juventud! ¡Oye, suave! Hombre, escúchame, perdón. Ella cree que está... ¡Oye, perdón! Escúchame, Cotito, no está jugando a voley. ¿Por qué tu camisa huele a bailarina? ¡Otra, otra, otra, otra! ¡A bailarina, he dicho! ¡Es Exxon! ¡Es Exxon! ¡Dios, está! ¡No, no, no! Ella cree que está jugando a voley. ¿Qué pasa? ¿Cotito, suave? No, escúchame, Exxon. Es el perfume de Exxon que huele a mucho fuerte. ¡Dale! ¿Por qué huele a bailarina a tu camisa? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Respira! ¡Me gustan todas! ¡Gondia, se cago! ¡Respira! ¡Todo tiene un proceso! ¡Ale, Cotito, te está viendo! ¡Te ha quitado! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Otra, Cotito, ya! ¡Cotito, ya quedaste! ¡Mira la mano de tu puto! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡No, déjalo, déjalo! ¡Por favor! ¡Corte, corte, corte! ¡Yo quiero hacer el sesenta! ¡No, espérate un ratito! ¡Pero, Cristian, corre! se le cae el micrófono Cotito la mano yo quiero hacer el 60 no todas las mujeres la quieren hacer Cotito es que tiene la mano de la Cotito pues intimida a ver con la tuya a la mierda como será tan grande la mano de Cotito que no me iba a dar y me dio a ver con la de Cristian a ver Cristian tu mano con la de la Cotito no si dio si me dio pero que tal lo hizo Choca la Cotito ha hecho muy bien ha tenido tus pausas dramáticas y a mi me gustó le ha dado todo yo tenía contenido ni nada en algún papel bueno Choca nos están diciendo en vivo en América hoy que tu si ves a la Cotito en la serie Cotito podría estar porque no ha sido la mejor pero ella de la Cotito